Pero hay mujeres insomne que a la noche la hacen día, algunas en las trincheras, otras carpiendo las trillan. Bien hay de estas compañeras, madre puntal de la vida. Más de mil después, cuando ni escuela sabía, guerreras de punta y alma, pero quedan siempre tíos, encargo a mi ocupada, padre, puta, de la vida. Más de mil después, cuando ni escuela antiguo, se abren las madres y morren las madres de reyes, que cuando Dios nos guía, que el Señor nos guía, que el Señor nos guía, que el Señor nos guía. Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!